Hola Treboles, estamos de regreso y hoy se viene un nuevo video de Subway Surfers y esta vez estamos en la ciudad submarina. Y pues bueno, antes de empezar quiero comunicarles algo. Recién había editado la página de Wikipedia en español de Subway Surfers, ya que tenía escasa información. Pero yo la edité para añadir la información que faltaba. En jugabilidad pues no hice nada. En potenciadores reorganicé la lista de potenciadores. En una lista antes estaban todos los potenciadores en un mismo párrafo y también incluí la aerotabla, el refuerzo de puntuación y la ventaja de salida. En el Super Misterio hice una breve descripción y puse los cuatro poderes que tiene el Super Misterio. Después estamos en el apartado de modos de juego. Este lo puse yo. Y aquí tenemos una descripción de los modos de juego. El desafío diario que ya conocemos, el desafío de maratón, el equipo de relevos normal y el de más de una pista. El desafío de aerotablas, el ataque cronometrado de relevos, el normal y más de una pista. Está obviamente en México y en la edición de Soboy City Christmas y vallas misteriosas. Cosas dentro del juego. Misiones, objetivos. Aquí puse la sección de misiones que tenemos en la parte izquierda de la pantalla. No incluí los personajes porque están en otra sección de la página. Pues bien, misiones, objetivos, objetivos diarios y logros. Y claramente, la sección de objetivos se divide en dos opciones. Objetivos diarios y objetivos de temporada. La tienda, ofertas, novedades, bonificación de equipo, ofertas flash especiales de la temporada. Tienda, fiebre de las casas misteriosas, daily gift, caja misteriosa, caja de fichas, anuncio diario, pack surfista, llaves, monedas, potenciadores. Claramente, los costes de la aerotabla, el refuerzo de puntuación y la ventaja de salida. Lo pueden comprobar en el Subway Surfers original para comprobar si la información es cierta o no. Pero sí es cierta. Eventos. En la sección de eventos está el desafío diario así como desafíos que usan otros modos de juego. Aquí no puse nada porque está allá arriba los modos de juego. Casas estacionales. Las casas estacionales fueron implementadas en la tercera edición de Marrakech. Consisten en conseguir fichas esparcidas por el metro en cualquier modo de juego excepto en vallas misteriosas para conseguir recompensas. El jugador también tiene la opción de gastar llaves para saltar un nivel de la casa estacional. La cantidad de llaves que el jugador debe gastar son dos llaves por cada ficha estacional faltante. Aquí hice una tabla de las recompensas de las casas estacionales de ahora. Pues bueno. A partir de la tercera edición de Mónaco al terminar la casa estacional el jugador puede seguir consiguiendo fichas para ganar recompensas de bonificación. El jugador no puede saltar esos niveles gastando llaves. Las fichas requeridas aumentarán en cinco por cada nivel. Eso fue lo que ya comprobé hace unos meses. La casa de palabras. Diariamente aparecerán letras esparcidas por el metro y si el jugador las recoge se añadirá una palabra. Si el jugador completa toda la palabra obtiene una recompensa dependiendo de los días seguidos en los que se completó la casa. Las recompensas son estas. Eventos diarios. Los eventos diarios aparecen cada uno de los días de la semana. Estos eventos son lunes misterioso, bonificación de personaje, viernes vibrante y fin de apalabrado. Me salté el martes magnífico porque la verdad no conozco el premio mayor. Si ustedes saben díganmelo en los comentarios y actualizaré la página. Top run, top run de amigos. En el top run de amigos el jugador puede competir contra sus amigos para ver su récord máximo y quién va en primer lugar. Top run público. En el top run público el jugador puede competir contra otros jugadores de su mismo país. Cuando un jugador consigue puntos durante la semana el puntaje máximo se guarda en el top run. Si el jugador consigue una determinada cantidad de puntos obtiene una medalla la cual irá mejorando si consigue más puntos durante la semana. Al final de cada semana el jugador consigue una recompensa por su récord durante la semana. Estas son las recompensas de cada una de las medallas. Y también incluye el estéreo que se encuentra en la ruedita. Le pican ahí y aparecerá el estéreo. El estéreo fue implementado en la quinta edición de Tokio. El estéreo permite al jugador cambiar la música en Subway Surfers. Esta es una lista con todas las músicas del estéreo. Personajes. En el apartado de personajes ya existía pero como era escasa la información pues lo edité. Me tardé mucho pero valió la pena. La verdad no me tardé más de una semana. La verdad pues si estuvo tardado pero valió la pena. El inspector y su perro persiguen a los personajes. Son siempre los mismos personajes pero su uniforme cambia de acuerdo a la ubicación. Durante la edición de Nueva Orleans el inspector fue reemplazado por Frank Ensay con un perro esquelético. Durante la segunda edición de Londres y desde la actualización de Navidad 2016 está vestido como Santa Claus con un perro con cuernos de reno. Durante la segunda edición de Roma 2014 y todas las ediciones posteriores de Pascua el inspector estaba vestido como el conejo de Pascua. Pero en la edición de Pascua 2016 no estaba vestido como un conejo de Pascua. Estaba vestido como un caballero. Esta información ya existía pero añadí algo más que es lo más reciente. En la edición de Submarina el inspector estaba vestido como un buzo con un pato flotante. Y su perro está vestido como un tiburón con una burbuja de respiración. Después tenemos el apartado de aerotablas que esta sección pues yo la hice. Todas las aerotablas a excepción de Hoverboard deben ser desbloqueados de dos maneras diferentes. Algunas aerotablas son disponibles por la inversión de llaves o monedas ganadas en el juego, monedas de eventos ganadas durante una temporada o con dinero real. Otras aerotablas pueden ser desbloqueados completando un desafío específico. Algunas aerotablas tienen poderes que pueden estar incluidos con la tabla o puedes comprarlos después de conseguir la aerotabla. Los poderes son Estela. Hace que la aerotabla eche un rastro mientras se esté usando. Super velocidad. Hace que la tabla vaya más rápido. Acelerar. Acelera el personaje para llegar más rápido a la velocidad máxima. Agacharse. El personaje se mantiene agachado. Giro fluido. Tras un salto o una caída el personaje aterriza lentamente. Salto doble. El jugador puede saltar mientras está en el aire. Super salto. Hace que el personaje pueda saltar más alto para subir un tren o para saltar una valla. Zap lateral salpicadura de color. Hace que el personaje se teletransporte hacia el otro carril y hace que sea más difícil chocar con un obstáculo por poco. Y bueno, esta es otra tabla. En este caso de las aerotablas, esto es lo que hice hoy. Pues es lo último que faltaba. Y con esto, pues ya completé la página. Actualizaciones. Sin contar las actualizaciones con motivo de corregir errores, hubieron un total de 162 temporadas durante la gira mundial. Pues bien, este apartado lo creé yo y la verdad fue algo tardado de hacer, pero como tenía las fechas de los personajes, pues obviamente me tardé menos que haciendo los personajes. Y bueno, no dice Submarina 1 en vez de Submarina 2023. ¿Por qué? Porque recordemos que hubieron dos ediciones del Cairo en un mismo año. Por esta razón está así. Pues bien, historia. Esto ya había sido implementado y la verdad no hice nada aquí. Y referencias. Esto fue lo que necesitaba hacer para que no se borrara la información. Sí se borró la tabla que había hecho de los personajes, pero para mi suerte pude recuperar esa experiencia. Pues yéndome a una versión anterior y editándola, colocando las referencias. Y bien, eso es todo lo que hice en esta página. La verdad, sí que fue mucho, pero valió la pena. Si lo quieren leer, les dejaré el link en la descripción. Vaya este resumen de la página de Wikipedia de Soboy Surfers, pues está bastante largo. Pues bien, al menos ya volvimos al juego. Y pues bueno, aquí tenemos a Jake. ¿Y por qué tiene una burbuja de respiración? Pues para que pueda respirar bajo el agua. Y pues bien. Aquí tenemos. Ya he completado la casa estacional. Solo me falta el atuendo Tentacuin, pero lo conseguiré en la siguiente temporada. Ya que pues. Ahí valdrá menos llaves. Pues bien, me conseguí la tabla Beeperfish. Y también. Bueno. También les quiero enseñar algo curioso antes de que acabe la temporada. Pues bien. Pues bien. Como ya dije en una publicación anterior. Pues. Pues incluso el personaje boss usa una. Una. Una burbuja de respiración. La verdad no sé por qué. No. La verdad no sé por la. Por qué la tiene. Si ya tiene. Si ya tiene su casco de respiración. El cual vimos en. En el trailer de Houston. Que estaba en el espacio. Y pues. No traía esta burbuja de respiración. Y como respiraba en. En el espacio. Pues utilizando. Utilizando su casco. Pero la verdad. Pues no tiene sentido que utilice esta burbuja. Pues bien. Vamos a completar el récord diario. Vamos. La verdad. Me encantó este mapa. Uy. Bueno. La salpicadura de color. Cambia. Incluso teniendo la. Incluso teniendo. El. El jetpack. Pues bien. Ahora vamos súper rápido. Misterio. Monedas dobles. Bueno. Con esto creo que. Completaremos el medidor de monedas. Más rápido. Muy bien. La verdad. Me encantó esta parte de las medusas. Fue mi parte favorita del mapa. Muy bien. Muy bien. Espero que me salga otro super misterio. Antes de que me gaste todas las aerotablas que tengo. Uy. Destruí la aerotabla. Bueno. No importa. Y bien aquí tenemos agua verde. Se vuelve más verdosa el agua. La verdad. Saibo fue tan creativo. Ni siquiera. Estuve pensando. Estuve pensando antes de que inicie la temporada. Cómo los personajes podrían respirar bajo el agua. Y me percaté de que. Las. De que tienen burbujas de respiración. La verdad. Los de Saibo juntos. Son más inteligentes que yo. Bueno. Tuve ideas para varios hilos. Así que. Si. Soy inteligente para crear. Para crear hilos. Para. Para dárselos a hilos ZC. De hecho pues. Pues el hilo de. El hilo de la madre con derecho. Y sus trillizos. Ese hilo pues. Todavía. Hilo ZC no lo sube. Dijo que. Dijo que se estrenaría. La próxima semana. La próxima semana después del hilo 88. Y no fue así. Bueno. Por lo que tengo entendido. Hilos está bastante. Bastante centrado en su canal. En su canal secundario de shorts. Mr. Chimlos. Y este. Y la verdad. Si me encantó. Si que me encantó. La trama de la paleta payaso. Que por lo que tengo entendido. Será. Será. Seis partes o más. Porque. Después de cinco partes. El niño todavía no recupera su paleta payaso. Que le quitó. Que le quitó un niño. Y. Y pues. La verdad. En la parte seis. Todo el mundo piensa. Que la va a recuperar. Bueno. Si creo que la. Que en la parte seis. Va a recuperar su paleta payaso. De hecho. Esta es. Esta es. La serie. De hilos. De Mr. Chimlos. Con más partes. Con más partes en. En todo este canal. La verdad. Vi todos los hilos. Y todos los mini hilos. De hilo ZC. Y su canal secundario. Y la verdad. Unos me gustaron. Más que otros. Perdón por el corte. Fue una falsa alarma. Muy bien. Salto doble. Y así subimos. Pues. Pues. Tan alto. La verdad. Algo que. Algo que. En mi opinión. No tiene sentido. Es porque el personaje. Pues. Pues. La gra. Porque. Porque la gravedad. Pues. Pues. No cambia. En esta actualización. Pues. La verdad. No tiene mucho sentido. La verdad. Lo con ti. La verdad. Es que no, no hay muchos sectores. Y le agradezco. Y le agradezco. No. Y le agradezco. Muy bien La verdad ya me acordé Ya me acordé La página la edité desde la computadora Pues me resultaba mucho más cómodo que en celular Y pues Y más con esta información tan larga Con tablas y esas cosas Me resultó más cómodo en computadora Hice todos estos cambios en computadora La verdad no sabría si editar cualquier otro juego Pero Pero la verdad los otros juegos que juego Pues no les falta nada de información Excepto Among Us Pero ese no cuenta porque pues Todavía no lo puedo editar Los requisitos son Que haya hecho 50 ediciones correctas Y también haya iniciado la sesión por 4 días La verdad no sé por qué la página tiene este bloqueo Pero Pero no debería tenerlo Ya que pues Le falta información Y no habrá casi nadie que pueda Que pueda editar la página Para añadir la información faltante Pues bien Cuando llegue a A esas dichosas 50 ediciones Pues Podría quitar el bloqueo Para que Para que todos puedan editar la página Y completar la información que falte La verdad espero haber llegado a las 15 ediciones Por lo menos No llegué a las 50 No estoy ni a la mitad De 50 ediciones No llegué a las 15 ediciones Pues incluso la página Pues Pues tiene información Como si Como si todas Las cosas Implementadas Fueran del futuro Pero en realidad Pero en realidad Las cosas ya han sido implementadas Y nadie editó esa página Como lo hicieron Con otras páginas De Wikipedia Como por ejemplo La página de Chabelo Chabelo murió recientemente Y pusieron Y pusieron su fecha de fallecimiento Y su causa de muerte En Wikipedia Ese mismo día 25 de marzo Ese mismo día Estoy Estoy grabando El El video Y Y lo estoy Y lo estoy estrenando Este Este día Lunes Lunes 28 de 28 de marzo Si no me equivoco Lunes 28 de marzo Del 2023 La verdad No puedo creer Que la temporada Este a punto de acabar Pero la verdad Dediqué mi tiempo Dediqué Una gran parte De mi tiempo Durante la semana A editar La página De Soboy Surfers De Wikipedia Y completar La información Que le faltaba Y la verdad Si que me tomó Mucho tiempo Pero valió la pena Es un procedimiento Mucho más largo Que leer Toda una página De Wikipedia Como Plantas contra zombies Plantas contra zombies 2 Muy bien Ah ya tengo una idea Por cada partida Farmeo 150 llaves Y consigo un atuendo En este caso El atuendo Spellcaster De Pink La verdad El coste De las aerotablas Subió considerablemente Pasando de costar 30 llaves A costar 150 llaves Es demasiado Bueno ya estoy cerca De terminar el juego Solo me faltan Algunos personajes Y aerotablas Y con eso Ya completo el juego Pero no me aparece Para comprarlos Gratuitamente Sino que En su mayoría Tienen que ser Pagados con dinero real Me costó mucho Conseguir a Yaro Era Era muy poco común Que lo implementaran A la tienda Para conseguirlo Para conseguirlo gratis Pero al final Se consiguió gratis En un lote No pude desbloquear A Edison Porque Porque este lote Pues Porque tanto Tanto el Como el lote Costaron Costaron dinero real Y no pude conseguirlos La verdad Ahora estoy muy corto En dinero real Y no puedo hacer Muchos micropagos De hecho Podría hacer un Podría hacer un micropago En Among Us Tengo suficiente dinero Y puedo comprar 300 estrellas Por el precio De 250 Pero no se puede Porque Porque es engañoso El precio El precio De El precio Del lote De estrellas Es engañoso Porque Porque dice costar 25 Dice costar 25 Y Resulta que no Que cuesta Ahora la aerotabla Va mucho más rápido Se sumó Bueno Nunca había pasado Ahora Fui Acabo de ir A velocidad Por 4 La verdad Esto si me gustó Bueno Ya llegamos A las A las 50 mil Monedas Así que Vamos a rendirnos La verdad Esto fue muy largo Pero Valió la pena Porque este mapa Pues me encanta Me encanta Este mapa Vamos a reclamar Todo Si Pues bien Ahorita Regreso Y bueno Amigos Ya estamos Por aquí Me conseguí El atuendo Spellcaster De Pink Muy bien Vamos a elegir A Moira De hecho Esta También tiene Una burbuja De respiración No sé Por qué Tal vez No sé Si No sé Si No sé Si esta Pueda respirar Bajo el agua Pero bueno Aquí estamos En Grecia Y ahí Ya no usa La burbuja De respiración Obviamente Pues bien Aquí será Algo Sencillo De respiración 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 Gracias por ver el video. Muy bien. Uy. No duden en usar las aerotablas en este tipo de modo. Uy. Sí que está difícil esto. No duden en usar las aerotablas. Agacharse. Saltar. Saltar. Bien. Agacharse. 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 Saltar o agacharse. Agacharse. Muy bien. La verdad en su mayoría son de saltar. No inventen eso. ¿En serio? ¿En serio está eso? No lo puedo creer. Ahora sí estoy bien troleado. Muy bien. Ahorita regreso. Y bueno amigos, ya he vuelto y pues bien, conseguí. ¿Qué conseguí? Conseguí el atuendo donde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alfabéticamente. El atuendo Spellcaster de Pink. Bueno, también conseguí el atuendo Tentacuin de Coral. Y el atuendo Deep Blue de Noel. Y por si fuera poco también conseguí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tabla Wave Rider. Y pues bien... Vamos a Chang'an. Vamos a utilizar a Phillip que este tiene bonificación. Olvidé ponerme una tabla. Vamos a rendirnos. De igual manera puedo farmear monedas y así conseguir... Y así conseguir pues... Los refuerzos de puntuación que gasté. No voy a cambiar la fecha. Puedo volver a farmear esas llaves. Ahora sí. No voy a usar las ventajas de salida porque podrían estorbarme. Ya que el tiempo se puede agotar mientras estén funcionando. Por favor, que ya me aparezca un reloj de arena. Se me está acabando el tiempo y no me aparece uno. ¡Ah! Ahí está uno. Más 10 segundos. Muy bien. Ya llevo como 38 ediciones en Wikipedia. Pues bueno... No solo son de la página de Sobo y Surfers. También son de otras... De otras cosas. Bueno, si llego a las... A las 50... A las 50 ediciones. Podré... Ya podré pues editar la página de Among Us. Y añadir la información que falta. ¡Bum! Bien. Muy bien. Vamos a conseguir este reloj de arena. Se me va a acabar el tiempo. Y no me están saliendo relojes. ¡Ay! Por favor, que ya me salga uno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Necesito más. Si no, no voy a durar por siempre. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Oh no Se va a acabar el tiempo Ay ya me choqué Ay no, 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 no Ay me salte el jetpack No, 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 no Cometelos todos Los puedo comer todos A ver, primero este, luego este Después la duplicación Y después este Y obviamente me puedo comer a este Igual esto no me durará para siempre Necesito más relojes de arena Ya recogí, ya recogí todos los que me aparecieron Y nada, no puedo No puedo llegar tan lejos con esto Ay, no, 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 no Ay, qué suerte que no destrocé el reloj de arena No, debería ser un reloj de arena No Muy bien, vamos a hacer el desafío de Aerotablas Bueno, miren Incluso Domi no tiene una burbuja de respiración Pues bien, vamos a elegir a Super Runner Yutani Voy a equiparme la tabla Great White Bueno, estamos en Soboy City Vámonos Sí Sí Vamos bastante rápido Creo que es porque Super Runner Yutani está echando un rastro Bueno, si es así me equiparé a Super Runner Yutani Porque Esta creo que va más rápido Y la verdad me gusta mucho esta velocidad Lo estoy sintiendo más rápido Muy bien Bueno, vamos a elegir a Super Runner Yutani Ahí viene el policía Uh El policía está corriendo en el aire Miren cómo corre el policía en el aire Vamos a subirnos Vamos a subirnos Sí Sí El policía está corriendo en el aire Sí Ups Creí que el policía se alejaría Bueno, con esto vamos a hacer puntos Eso estuvo cerca Por poco desperdicio Perfecto 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 El policía está corriendo en el aire El policía está corriendo en el aire Tampoco Tampoco Sincronización隻 Gracias por ver el video. 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 ¡El policía puede correr en el aire! ¡El policía puede volar! Bueno, ya casi, ya casi, ya casi. ¡Suscríbete! 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 el desafío el desafío de arotablas boom perfecto muy bien espero que les haya gustado si eso sí denme like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el vídeo con sus amigos y adiós y y y y y y